Todavía estamos pagando los platos rotos de la crisis financiera del año 2003. El director de la DGI dijo recientemente que si se elimina el anticipo, el Estado perdería de recibir mensualmente 8 mil millones de pesos. Y uno se pregunta, ven acá, ¿y cuál es esta necesidad de vendernos el anticipo como algo indispensable? ¿Y cómo se mantenía el Estado Dominicano antes del año 2003 cuando no existía esa modalidad de recaudación? Porque ahora nos quieren pintar como que es un asunto de vida o muerte. Yo no quiero imaginar que esta insistencia en que tiene que mantenerse el bendito anticipo obedece, y esto yo no sé si usted lo sabe, pero todo el equipo recaudador de la DGI recibe una comisión a final de año de lo que recaude. Eso es legal. Yo no estoy criticando eso. Ojo con algo. No estoy criticando eso porque si está en la ley, amén. Pero bueno, señores, Abel Martínez se ha metido en el tema. Quizás aprovechando que, de hecho, en el Congreso Nacional tenemos actualmente una propuesta para eliminar el anticipo. Un factor que, en términos económicos, se ha convertido en un malestar para los pequeños y medianos empresarios, sobre todo cuando tú no puedes pagarlo o déjase pagarlo, como usted quiera ponerlo. El detalle es que te cobran una mora, y eso es injusto. Usted no puede cobrar mora por algo que ya de entrada, en términos ontológicos, se vende como algo a futuro. Por eso se llama anticipo, porque usted como ente recaudador ha determinado que el año que viene o este año yo voy a vender no menos de lo que declaré el año pasado. Y en base a eso usted me fija el anticipo. Y si yo, por ejemplo, vendo menos, pues ya eso se queda como un saldo a favor para el año que viene. Bueno, ese es un chiste que a muchos no le hace gracia. Ahora, Abel Martínez se metió en ese debate, sabiendo él que es probable que si llegase a ser presidente, muy difícil que él quite eso. Porque entonces, nada más fácil para el director de la DGI que él ponga que decirle al presidente, mire, yo lo siento, yo sé, presidente, que esa fue una promesa de campaña, pero la verdad, presidente, es que vamos a dejar de recibir 10 mil millones. Pensando yo que de aquí a ella suba, ¿no? 10 mil millones de pesos mensuales vamos a dejar de recibir. Ahora bien, ¿saben qué? Aquí la crítica no recae en Abel Martínez. Aquí la crítica tiene que recaer en la propia ciudadanía, en el electorado. Porque todo aquel que vote por Abel Martínez, guiado por esa promesa, que ojo, yo votaría por él. Si a mí un presidente me dice que va a eliminar al anticipo, ese candidato tiene mi voto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, usted llegó a ser presidente. Bueno, votamos por usted. Mire, pues, cumpla con su promesa. Es la ciudadanía la que tiene que orquestarse para hacer que los candidatos, una vez lleguen a los cargos alcanzados, cumplan con sus promesas. Yo veo Abel ahí, hablando de que va a quitar el anticipo. La descripción que él hace del problema es cierta. Pero también recordarnos a nosotros mismos que ese tema tiene un origen injusto. Porque literalmente lo que se procedió fue hacerle pagar a todo aquel emprendedor por los malos pasos que dio en su momento un banquero llamado Ramón Báez Figueroa. Que está vivo y que supe, supe que lo último que hizo fue decir, obtuvo el tuper de decir esto, que Hipólito al quebrarle el banco, o más bien Hipólito al cerrarle el banco, lo que le hizo fue un favor. ¿Adivinen por qué? Porque le quitó ese problema de encima. Ramoncito Báez Figueroa, 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 qué sé yo. Se dio el lujo de decir eso. No, hombre, no, él lo que me hizo fue un favor porque al cerrarme el banco me quitó un problema de arriba. Oigan eso. Entonces, ah, pero un problema, pero nosotros estamos o hemos estado todo este tiempo pagando ese dinero por el desacierto de ese pendejo. Por el desacierto de, para no decir una mala palabra, voy a dejarlo ahí. Entonces, eso originó el anticipo. Porque había que cubrir el bendito hoyo que dejó el banco aquel, Baníntere, Ramón Báez Figueroa. Entonces, si Abel llega a ser presidente, si llega, yo no sé, ni él tampoco. Nosotros tenemos que, así como se hizo con el 4%, exigirle eso. Y que lo cumpla, que elimine el bendito anticipo. Es una promesa que lo puede meter en problemas a él, pero que también puede meter en problemas al propio Luis Abinader. Ahora, si es que de repente a la clase media se le coge con que hay que eliminar sí o sí el anticipo, y la gente en protesta coge para la Plaza de las Banderas. El abogado Luis Vilches Burnigal fue quien sometió el recurso de amparo ante la resolución del trabajo doméstico del Ministerio de Trabajo. Él se amparó en el hecho de que el ministerio como tal se acogió a una especie de normativa de la Organización Internacional del Trabajo, que dice él que en términos legales usted no puede como ministerio acogerse a cualquier normativa internacional, sobre todo si la misma corre paralela o pretende solapar lo que estipula la Constitución Dominicana. Y resulta que el Tribunal Constitucional le dio, como se dice, ganancia de causa y dejó inoperante esa resolución que trataba o iba en aras de regular el trabajo doméstico. Pero aquí lo que hay es algo más delicado y más sensible que impacta socialmente. Y caramba, no sé, pero nuestros sociólogos están brillando por su ausencia en esto. ¿Qué es lo que pasa cada vez que el Estado se involucra en una actividad que ya queda regida o normalizada por las costumbres? Bueno, pues lo que ocurre es que ese lazo humano que se tiende se deteriora. Él bien plantea que no duda de las buenas intenciones del ministro Luis Miguel de Camps y del propio presidente, que ahora de repente se mete en el tema y dice que hará lo que sea para que eso se imponga. Pero señor, a usted hay que recordarle, presidente Luis Javier Nader, que usted no está por encima de la Constitución. Y que como bien plantea el abogado Burnigal, yo que no sé de leyes, pero toda mi vida he escuchado que es imposible que una resolución se ponga por encima de una ley y sobre todo de una ley especial. Una resolución no puede colocarse por encima de. Entonces, usted va a decir a mí entonces que un ministro tiene más poder en República Dominicana que los que están llamados a tener que ver con la confección y aprobación de leyes, que es el Congreso, se cae de la mata, que no. Ahí impera el sentido común. Pero a lo que voy, lo más grave aquí es que también en República Dominicana nos estamos acostumbrando, nos estamos habituando a que el Estado tiene que ser el ente regulador o tiene que ser aquel estamento que tiene o que reside en él la última palabra. Y eso no es bueno. En República Dominicana no existe ningún problema con la relación que se da entre patrón y empleada doméstica. Las empleadas domésticas, que de hecho son mal llamadas empleadas porque son personas que se convierten en parte de la familia, son personas que a la hora de la verdad tienen un mayor respaldo que el que tienen los empleados regulados en las empresas. Porque usted no me va a decir a mí que en República Dominicana, cuando una trabajadora doméstica que tiene años en una casa pasa por vicisitudes, por ejemplo, propias de la edad o con un hijo, el patrón de ella o la señora que le paga no acude en su ayuda y lo hace a un nivel más allá que el que se puede esperar legalmente de un empleado que está debidamente regulado. En República Dominicana no tenemos un malestar en la relación humana que se da entre, entre la, entre comillas, empleada doméstica y quien le contrata. No, porque esa mujer se convierte en una extensión de esa familia. Yo no sé qué fue lo que le picó a Luis Miguel de Camps para meterse en ese tema, creando un problema donde no lo hay y el presidente metiéndose en el asunto, amplificando aún más un problema que él no necesita. Respóndase, o más bien pregúntese usted mismo, que está viendo esto, ¿tenemos un problema nacional con las empleadas domésticas en República Dominicana? Mi respuesta es que no. Al contrario, se va a crear un problema con esta pretendida regulación que va en su defensa y ayuda. Miren, la única defensa y ayuda que han tenido esas empleadas domésticas que ahora ustedes pretenden ayudar ha sido el sueldo y la asistencia que por años les han dado las familias que las han contratado. Para que vengan ustedes ahora con la narrativa del verdugo y la víctima, porque claro, esa es otra cosa que socialmente usted no ve. Cada vez que el Estado se mete en un tema social necesita una narrativa y dentro de esa narrativa siempre hay un rol de víctima asignado porque claro, la víctima indefensa necesita a alguien que la defienda y la proteja de su verdugo. ¡Oh! Y ese defensor es el Estado. El Estado. Esa lógica no falla. Entonces, el Estado metiéndose en esto lo único que va a hacer es contaminar una relación armoniosa, natural, de respeto, agradecimiento y otras cosas bondadosas que existen entre las familias y las domésticas. Estamos creando un malestar social con esto. Lo estoy diciendo hoy. No hagan, ojo con esto, no hagan, y aquí es que viene la parte del gancho, que aumente el número de empleadas domésticas de la vecina nación que aceptarán trabajar no estando regularizadas. Lo estoy advirtiendo desde hoy. Ojo con eso. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Claro, claro. A lo fue que respondió, Santiago Matías respondió de una forma que me parece la respuesta fue también un poco baja cuando él dice que su gestión en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, cuando él fue vocero, dice que hasta cáncer le dio. Y ahí yo no, yo creo que ya eso. Bueno, pero eso, ¿qué significa eso? O sea, porque eso se puede tomar hasta de una forma positiva. O sea, el cáncer está por estrés. No, pero él lo dice, quizás él dice de lo mala que fue, de lo oscura que fue, ¿no? Creo que esa es la connotación que él le quiere dar. Y eso que tú dices, sí, porque es ambiguo, pero uno va, uno entendiendo el contexto en que se está desarrollando esta disputa, ¿no? Sí, pero ahora tú sabes que eso de Domingo Páez, con llamar a la generación a los foques, una especie de una crítica a los jóvenes actuales, también va con lo de Toquicha y el comentario que hizo a Raquel Peña, la vicepresidenta. Sí. Cuando Toquicha le dice, bueno, señora, usted está criticando a nosotros, pero ¿qué usted ha hecho? Por la juventud. Usted se ve preocupada, pero ¿qué ha hecho por la juventud? ¿Se ha acercado a algún barrio a ver de cerca la problemática de las adolescentes? O sea, le tiró esa. No, a mí me pareció una respuesta brillante de Toquicha. Sí, claro, claro. Es como cuando, bueno, haciendo una, me parece hasta un paralelismo hasta prudente, cuando en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore, si la gente no lo ha visto, les recomendamos ese gran documental, que satanizan a unos muchachos, los muchachos que hicieron la masacre, ¿no? En Colorado, en 1999. Y se decía que ellos escuchaban, habían escuchado a Marilyn Manson, Marilyn Manson es un rockero, que decían que era satánico, drogadicto, ese tipo de cosas, que ha usado, ¿no? Esas simbologías para venderse comercialmente. Y hay una pregunta, que es la reflexión más lúcida que se hace en el documental, que le dice a Michael Moore, ¿qué tuviera hecho con esos muchachos para que no emprendiesen esa masacre? Y le dice, escucharlos. Creo que eso fue lo que hizo Toquicha, ¿no? Ella está, ella le hizo una reflexión, una respuesta, una respuesta muy lúcida, muy inteligente a Raquel Peña, que tiene una tendencia muy conservadora. Y bueno, eso lo sabemos. Pero bueno, creo que es eso. Santiago Matías tiene una narrativa que vende, trabaja con un esquema, con una forma de ver el mundo, de ver las cosas y que se cristalizó, se cristalizó y quizás está un poco desesperado. Puede ser eso. ¡Gracias!